El puertorriqueño Yandel inicia el conteo del género urbano con esta canción junto a FATE, esto es Yandel 150. 4 reproducciones en nuestro canal Mi Gente 3.0, 13 millones de reproducciones en YouTube, puesto número 12 en el ranking de Spotify y su calificación en Deezer es de 4 sobre 5.